¡Hey! ¡Buenos días, minoteros! ¿Cómo estáis? ¿Necesitáis luz? Hoy es domingo y me voy... me estoy esperando a mi marido, no sé qué está haciendo ahí fuera, y me voy a un chino, porque nos vamos a dar un paseo, pero voy a entrar en un chino, porque quiero comprarle un par de cositas a mi bichito, a mi ratoncito, y entonces voy a mirar a ver si están los chinos, y si no pues ya miraré una casa de animales online, ¿verdad? No sé, supongo que lo puedo encontrar, pero digo, voy a mirarlo primero por aquí y así lo tengo ya. Y creo que me acercaré al Carrefour, porque mañana he querido al Mercadona, porque tengo que comprar mi pescado, no me queda pescado, ni me queda menestra, ni tinto, varias cosas que están exclusivamente en el Mercadona. Podrías hacer el largo a la puerta con el nodriñol y... Ahora recuérdame lo que te daño. El ruidito que hace la puerta. Lo que pasa es que como no abre hoy, pues entonces mañana iré al Mercadona. Pero no tengo ni una manzana, ni un yogur. Ah, si no cuesta así manzana. Y ya compraremos algo para comer hoy, porque pues ya es la una, fíjate tú, la hora que tenemos nosotros de ir, no la una. Entonces compraremos pollos o tortillas o algo. Y a veces encuentro lo de mi bichito. Que por cierto, lo del nombre creo que se va a quedar con bicho. Porque llega uno un bicho, llega el otro un bicho. ¿Cómo está el bicho? ¿Qué hace el bicho? Entonces me parece que se va a quedar con bicho. No, pero no tardes tres horas, que es la una menos cuarto, ¿no? Es que sale muy tarde. Sí, sí, desde luego. Es que no veas tú lo que necesita mi marido para arreglarse. Pues si has sido tú. ¿Yo? Yo estoy y tú, ¿no? Yo estoy arreglada desde que me he levantado. Me falta ponerme las bambas, que no sé, porque me parece que me voy a poner las botitas. Para ir más cómoda. ¿Estamos oídos? Pues llámame enseguida, si yo ya estoy. ¿Vas a tomar café? Porque mi periódico, si no toma café, no es persona. Adiós. Oye, ¿hay que comprar café? Me he quedado sin café, pero el café que a mí me gusta, el cappuccino, es de Lidl. Y a Lidl no voy a ir. A tantos sitios no voy. Aunque no he mirado las ofertas, a mí me tiene algo interesante. Al final me he puesto las botitas, porque voy más cómoda con esto, para andar. Yo es que con las bambas no voy tan cómoda como la gente, que se la pone para todo. Yo no, yo las bambas es para un rato. No puedo llevar el pie tan apretado, entonces voy mejor con las botitas. Bueno, yo tengo la lista aquí, mira, nada. Uy, azúcar. Que lo tengo puesto en la lista del Mercadona. Pero quiero hacer el bizcocho hoy, ¿ves? Cuatro cositas que quiero comprar hoy. Y ya está, lo llevo todo. Las gafas esenciales para ir al supermercado. Necesitas las gafas, y no malamente. Ahora sí que lo tengo todo. Las bolsas, las gafas, la mascarilla es superimportante. Las bolsas, que me olvidaba de coger bolsas. Y luego tengo que comprarlas y no quiero. No quiero bolsas de plástico. Mi jardín hace sol más que este cachito. Hasta dentro de un par de horas solo hace este cachito. Hace frío, hace frío. Mientras espero voy a aprovechar para recoger la ropa. Aquí. Más chico. Más chico. Más chico. ¡Ya hemos llegado! ¡Uy! Voy a ver si aquí tienen muchas flores. Mira, girasoles. Estos son enormes. Aguántame, amor, que voy a sacarlas. Ahí está aquí. Estaban los libros, que quité los libros. Y tengo en un lado el caballo. Entonces me falta algo para el rincón del otro lado. ¿Me estás grabando? Quiero algo para el rincón del otro lado. Entonces no sé si una plantita, aunque me gustaría una plantita, pero con algo de color. Tienen unas macetas muy chulas. ¡Qué bonitas son todas! ¡Uy, mira qué regadera! Esto sí que es una regadera bonita. ¡Uy, mira, del Barça! No sé, no sé. ¡Oh! ¡Qué bonito! ¿Qué vale esto? ¡4,50! Para meter cualquier cosa, ¿verdad? ¡Muchas ropitas! ¡Muchas ropitas! ¡Uy, mira qué mejor sigue más bonito! Lo que pasa es que es súper abierto. ¡Qué frío! Tienen cosas muy lindas aquí. Te invito a uno. No. ¿Por qué no necesito ropa? Si quisiera ropa, me la compraría un conjuntito de estos para estar por casa. Pero que no, necesito, que tengo muchas ropas. ¿Por qué la miras? Pues porque me gusta mirar. Soy muy mirona. Bueno, os voy a guardar en el bolso porque si no, no puedo mirar. Me voy. Me he comprado nada, no he encontrado nada que me sirva, no sé. Cuando no lo buscas, ¿verdad? De todo, cuando lo buscas. Y cuando yo venía a los chinos, tenía muchísimas cosas de madera para que tú luego las pintaras e hicieras cosas con ellas, pero no hay nada. Además, se ve que es que quieren ahorrar en calefacción y no la tienen cuesta. Y hace un frío, hace más frío dentro de la tienda que fuera, de verdad. Se me han quedado las manos tiesas. Fíjate, mi marido, que no es friolero, y hacía frío dentro, hace más frío que aquí. Ya estoy aquí, el tiempo justo de cambiarme. Y al final he ido al Lidl y al Carrefour. Y voy a hacer el vídeo de compras porque he comprado algunas cosillas. Entonces voy a hacer un vídeo de compras, pero antes quería guardar los congelados. Y ya me compré la planta en el Lidl. Pues seguramente en el vídeo de compras no la veréis porque ya la estáis viendo ahora. Y ya la pongo. Entonces, pues he comprado esta. Están a... 3.99, creo. Bueno, ya sabéis que el precio os lo enseñaré por aquí. Está en amarillo y creo que está en roja también, pero no les queda. Entonces, pues he comprado esta naranja por aquello de que, pues es diferente, ¿verdad? Lo que pasa es que ponía exterior. Digo a mi marido, yo la quiero para el comedor. Dice, ah, no pasa nada, como está prácticamente... Solo le estaba a puerto a verlo decir mi marido. Ah, no pasa nada, pero sí que pasa. Es de exterior, no es de interior. Pero bueno, solo me falta la maceta bonita. Lo que pasa es que, claro, ahora mismo un poco la puedo poner así tal cual. Tengo este plato que es naranja, que será muy grande, pero claro, de momento... A ver, en algún sitio lo tengo que poner. Para que no me manche el mueble. Pues en momento se va a quedar ahí hasta que le compre una maceta bonita. No tiene aquí indicaciones ni nada, ¿no? Bueno, ahora miraré en el ticket a ver si pone exactamente cómo se llama, ¿verdad? Y entonces buscaré en internet a ver los cuidados que necesita y tal. Y luego he comprado en el chino también un poquito de cuerda de esta de cáñamo, me parece que es. Porque quiero ponerle uno de los tubos al ratón, se lo quiero poner colgadito para que trepe y eso. Entonces queremos hacer una especie de columpio y necesito de esto. Y el molde, ¿os acordáis que hice el bizcocho y mi molde al ser así largo? Que por cierto, yo he hecho muchos bizcochos con este molde en el horno y nunca le ha pasado esto. Pero aquí en la freidora de aire se ha quedado negro y no hay manera de quitarles. Le he dado con todo lo que se me ocurre. Dice, dale colegía. Digo, hombre, hombre, voy a dar colegía si es para hacer bizcochos. No sé, no me llama la atención. Pero se ha quedado esta raya negra, ¿eh? Todas las rayas alrededor y no hay manera de quitárselo. No sé, no me había pasado ya. Habría hecho yo bizcochos aquí. Pero lo malo es eso, que tú lo llenas esto, ¿no? Tú lo llenas y entonces se abre y se queda, pues, la... Como visteis el bizcocho allí, ¿eh? Se queda alto por los bordes pero por el centro se espachurra. Entonces hemos comprado este redondo que yo lo quería así en esta forma. Porque digo yo que esto luego para limpiar va a ser un asco. Entonces yo lo quería así con la cosa esta en medio, para que quede con el agujero. Pero... Y que fuera redondo para que no se espachurre. Pero sin tanta floritura. Esto va a quedar en forma de flor, ¿ves? Va a quedar así. Ah, ya no lo sé. Dice mi marido, ¿eso cabe la freidora de aire? Digo, hombre, y más grande. Vale... 3,95, creo. Había pensado en comprarlo de los normales, de los de aluminio, para meterlo en el microondas. O sea, para los que metes en el horno. Pero luego para limpiar son un asco. Y esto se limpia muy bien. Vaya. Se limpia muy bien cuando los haces en el horno, ya te digo. Y en la freidora de aire se queda este colorcito. Y no sé por qué. No lo sé de verdad. Ah, ya he comprado un de esto. Porque, chica, no, no. Y con los ambientadores, ¿no? No hay manera... Uy, perdón. Es que con esta mano. Los ambientadores esos que hacemos nosotras con el suavizante, ¿no? O los que compro. Había uno que me gustaba de la Sebi. Pero también cuando ya lo he echado varias veces, como que tampoco me gusta. Entonces, voy a volver a echar colonia. La colonia, la Nenuco. Si en un momento dado la encuentro. Porque no siempre está. Por aquí se agota enseguida. O bien esta que lleva una mariquita del Mercadona. La infantil del Mercadona huele bastante bien para las camas y eso. Entonces, he comprado un frizz-fizz especial para poner la colonia. Para ponerlo por las camas y tal. Un frizz-fizz. Nada más que para la colonia. Ah, y la cesta para las pinzas. Porque la mía está hecha polvo. Entonces quería una que tuviera asa. Ahora sí, cuando estás tendiendo, ¿verdad? Tienes las pinzas al lado. O sea, asa no. La percha esta para poder colgarla. Y entonces he comprado esta, que creo que vale 1-10, me parece. Y pues me compré una cesta para las pinzas. Y ya está. Todo esto es lo que he comprado fuera. Ahora he comprado unas cazuelitas. Que las he metido aquí para hacer los huevos al horno en la freidora de aire. Os he dicho a mi marido. Digo, las dos puntas. Digo, es que esto no tiene gracia porque, ¿ves? Son estas cazuelitas. Entonces, si tú quieres hacer uno solo, pues sí. Ahora, como quieras hacer dos, esto es un cuarto de oro a uno y otro cuarto de oro a otro. En la freidora de aire. En el horno, ponen una bandeja y puedes poner hasta cuatro. Pero en la freidora de aire, dos no creo que me quepan. Entonces, creo que es un gasto de luz. El doble, que si lo haces en el horno. Pero bueno, de vez en cuando, ¿verdad? Además, ahí la tortillita de queso, ¿verdad? Tiene que quedar muy rica. Bueno, pues voy a empezar el vídeo de compras. Porque estoy esperando a mi marido que haya aparcar. Esto está de gente. Y es raro, porque normalmente aquí, para que haya tantísima gente, como para no poder aparcar, tiene que ser, o en verano, o en una calle de la playa, ¿verdad? Pues imagínate. Entonces, pues siempre está lleno. Y si no, pues cuando haya alguna fiesta o algún puente por el medio, entonces sí. Pero si no, no sé, hay muchísima gente. De verdad, estaban los supermercados, en la calle. Estaban la gente con los críos y tal. No sé, había mucha gente hoy. Y pues eso ha ido aparcar. Entonces lo tengo aquí esperando, los pollos y todo, para comer, pero... El papel de cocina. Que yo dejé de comprar papel de cocina, hoy no he comprado servilletas, ¿eh? Ni servilletas, ni papel de cocina. Estas cosas que se tiran, me parece absurdo. De verdad, llevo mucho tiempo comprándolo y creo que es... Siempre digo, no me gasto mucho dinero. Prefiero comprarlo del baratillo, porque se tira. Pues coño, directamente, como lo vas a tirar, ¿verdad? Pues no lo compras y ya está. Papel de baño, sí, siempre es cienbible. Pero el papel de cocina y el papel de... O sea, las servilletas, puedes pasar sin ellos. Entonces, esto lo he sustituido por galletas. Simplemente tengo galletas por todas partes. Tengo un millón de galletas y ya está. Las servilletas las he sustituido por servilletas normales de tela. Lo que pasa es que no tengo, por ejemplo, cinco servilletas. No, tengo una servilleta de cada. Pero bueno, me hace la paña hasta que me compre un juego de servilletas. Entonces, pues las de papel ya están. Y esto, había dejado de comprarlo y lo he sustituido por galletas. Pero, tengo una nueva mascota, mi ratoncito, por si no has visto el vídeo. Tengo un polvo, tengo un háncer muy bueno. Y entonces, yo le he puesto del suelo, ¿no? De la jaula, pues lo que se tiene que poner, ¿no? Uno de los productos que se tiene que poner. Pero estoy viendo vídeos de gente más experta. Pues en roedores felices me parece que es que es mejor que no le pongamos nada de sustrato de esto. Y que pongamos papel de cocina, ¿vale? Debo poner bastante papel que pueda esconderse y tal, para que esté más entretenido y no muerda la jaula. Eso y hacerle juguetitos de madera. Entonces, por eso he ido al chino, para ver si había juguetitos de madera. Mi comida de hoy, medio pollo. Lo que pasa es que no tengo salsa agridulce. Me gusta la salsa del Mercadona. Y hoy no tengo. Estamos viendo Twister, que hace mil años que la vi yo. Así que, pues la estoy volviendo a ver. Voy a limpiar la jaula de aquí el Mister. Y pues no tenemos ni idea de cómo hacerlo. Yo creo que lo metemos aquí al bicho mientras yo limpio la jaula y corto el papelito. De aquí no se va a ir, ¿verdad? A ver, ponte aquí. Está aquí inspeccionando el terreno. Dirá, ¿qué coño es esto? ¿Dónde me han metido ahora? No, no tiene ganas de papelote. Lo único que quiere es salir de aquí. Bueno, mire, me lo vigilas mientras voy a limpiar la jaula. Ya tengo la jaula limpia. Le da por... Luego a ver si me acuerdo y os lo grabo. Esto va así montado. Entonces él se supone que tiene que estar aquí en el suelo. Pero hasta se pasa el día aquí colgado de aquí mordiéndolo. Y entonces pues no es bueno. Según el muchacho no es bueno. Entonces yo voy a probar ahora con papel de este. Se lo voy a poner. Y si no, si aún así sigue estando en el techo. Colgado el techo mordiéndola. Pues entonces haré la tapa en jaula. Que es hacer esto. O sea, es coger una caja de esas que todas tenemos debajo de las camas. Con las mantas y todo eso. Y hacerle ahí la jaula. Vale. O sea, hacerle ahí la casa. Eso no la jaula, no. La casa. Muchas me habéis dicho que le ponéis ropa, ¿no? Calcetines y eso. No sé que le ponéis algodón. Que mi marido también me dijo de ponerle algodón. Pero el muchacho. Que yo no digo que sea lo que hay que hacer, ¿eh? Pero él tiene. Él tiene hamsters. Y ha tenido. Y pues hace vídeos sobre hamsters. Parece que sabe. Y dice. Y a partir de ahí de que él lo dijo. Yo lo estuve buscando en otras webs de animales. Y efectivamente a pesar de que en muchas tiendas de animales ya te venden también el algodón. Para ellos. No es bueno el algodón para los hamsters. Así que me vais a perdonar. Pero no se lo voy a poner. Hasta que yo no averigüe si de verdad es bueno o no. Yo se lo digo a mi marido. Sería la peor de las madres. Porque me da miedo todo. Y es un hamster. Y me da miedo todo. A la hora de que tengo que darle. Que si le doy un pañuelo. Que si le doy. El otro día que estuvimos en el chino. Buscando algún juguete para él. Y todo me da miedo. Pero las que me lo dijeron de lo del algodón. Pues seguramente ahora estaréis pensando. La tonta polla esta. Pues si yo tengo el hamster desde hace cuatro años. Y le estoy dando algodón y no pasa nada. Que si. Que yo no digo que no. Pero que basta. Que a mi me diga uno. Que no se le puede poner para que yo no se lo ponga. Sabéis que yo soy muy miedosa. Ya os lo digo desde ya. Así que no enfadarse conmigo. Ahora que lo tienes que chafar así con las manos. Prensarlo un poco. Dice entonces. Dejas el olor de tus manos en el des. Y entonces el bicho. Pues empieza a conocerte más. Y tiene que tener mucho. Aunque tú te parezca que es demasiado. Es igual. Que él tiene que poder esconderse por debajo. Con este rollo le vamos a hacer un colón. Le vamos a hacer unos agujeritos aquí y aquí. Y entonces mi marido lo colgará con la cuerda que compramos. Con esta cuerdecita. Que espero que no se la coma. Eh. Con esta cuerdecita entonces la colgaré por aquí. Mira que grande que es. Que no. Uah. Que se escurre. Que no es el típico chiquinino así. Es bastante grande. Que habían niñas de la otra edad que me decían. Que valor tener un ratón. Coño. Es un ratoncillo de nada. No hace nada. Como mucho te puede morder. Pero ya ves. Tiene unos dientecitos de nada. Pero. Es que a mi me gustan todos los bichos. Yo por mi tendría una serpiente. Me encanta. Un. ¿Cómo se llama esto? Un cocodrilo tendría yo ¿verdad? Uy que bonito que es. Mi rey. ¿Qué te pasa? Contiene. Ya lo sé. Te quieres ir a tu casita. Ahora te pongo. Es que papi te está haciendo un columpio. Cookie. Que muy chico esto. Mira como está atento. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira no es la casita más linda del mundo. Pero si quiere ir. No quiere estar aquí. Así ¿no? Yo creo que sí. Que así se puede meter dentro. O bien se puede subir encima. Ay 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 ay. Ya ya. Uy ves. Yo creo que está muy alto. Pobrecillo. Parece que el papel le gusta. ¿Ves? Le gusta enterrarse. Cosa que en la arenilla esa no podía hacer. Y aquí pues sí. Que puede enterrarse en el papel. Y parece que le emociona. Le voy a cortar un poquito más. Hey. Vengo a despedir el vídeo. Estoy editándolo. Y veo que no me he despedido. Iba a poner un cartelito. Pero aprovecho y vengo a despedirlo. Porque el vídeo de compras para no ponerlo aquí que se haga súper largo. El vídeo de compras del Mercadona lo subo aparte. Ahora dentro de un rato. Supongo que me dará tiempo de editarlo. Y ya después ya me puse a grabar con el otro móvil. Porque este estaba lleno. Entonces lo tengo en el otro móvil. No tengo ganas de transportarlo hasta aquí. Así que lo editaré en el otro. Así que lo subiré en un vídeo aparte. Total. Que venía a despedirme nada más. Y quería mandarle un saludito. Un beso muy fuerte. Un abrazo cariño mío. A mi niña Pili del canal Cocinando y Más. Que está malita. La pobre. La tenemos de reposo. Así que. Pues eso. Muchísimo ánimo cariño. Lo único que puedes hacer es eso. ¿Verdad? Descansar. Ponerte en manos de un buen fisio. Y esperar. A ver cómo va todo. ¿Verdad? Muchísimo ánimo. Cielo. Arribita. Arribita. No te desanimes. Que todo se soluciona. Hija. Todo tiene solución. Bueno. Todo no. Pero bueno. Ya sabemos. Esto. Espero que te recuperes muy pronto cariño mío. Y también a Monchita y sus cositas. Que también se está recuperando. Un besazo cariño. Y bueno. A todas las que estáis chunguitas. ¿Verdad? Ya sea. Pues por enfermedades propias nuestras. O bien por el virus este. Que sigue pululando por aquí. Dando la lata. Pues eso. A todas las que lo hayáis pasado. Lo estáis pasando. Por cualquier otro motivo. Estéis un poquito chaf. Pues muchísimo ánimo. Nos vemos mañana. Os quiero mucho. Bye. He goes. Sonido. Pero a las cuan son things. He goes. Te desde. Poweríbe. Sí. Fer Todo lo hace.